Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer una partida de Solo vs Quad que hice bastantes kills, estoy buscando mi record así que seguramente en estos días voy a estar trayendo muchas partidas de Solo Squads con muchas kills así que para los que les gusten, ahí van a tener el contenido quiero decir en esta intro unas pocas cosas, pero no la quiero hacer larga simplemente también decirles que va a haber una nueva intro que la van a ver en este mismo video así que me dicen si les gusta, la verdad que a mi me gustó muchísimo y decirles que voy a estar usando el código de mi amigo ya que él no tiene muchos seguidores y bueno, se copó y me prestó el código quiero decir, porque hay mucha gente que está diciendo que las ganancias van a ser para él quiero decir que todas las ganancias de ese código van a ser para mí ya que bueno, ya saben que a mí me lo sacaron y bueno, él me va a prestar el de él así que todos los que usen ese código que lo voy a estar dejando ahora en pantalla por acá arriba seguro todos los que lo usen y compren skins con ese código se lo voy a estar agradeciendo mucho así que eso, aparte ahora quedan muy pocos días para el tema del por 4 así que todos los que lo usen se los voy a agradecer a una banda así que eso amigos, muchas gracias por todo el aguante espero que les guste mucho la partida síganme en mi Instagram que está por acá que es donde siempre aviso cuando estoy en directo en Streamcraft que es donde hago directo y nada amigos, los espero en Streamcraft que está en la descripción y nada, síganme en Instagram amigos que se agradece a una banda así que eso, espero que les guste mucho la partida y nos vemos durante la misma, chau ¿Cuál es la otra plataforma de Streamcraft? ¿Es donde estoy streameando todos los días? voy a ir ahí voy a ir ahí y ¡Gracias! Casi tiro mi mago a la pija ¡Gracias! 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 What the fuck? Es que si no me pongo esto Ahí la cae La cae boludo Editando mal ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, man Dale, man Le tengo que pegar ese tiro ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Qué carajos, boludo! No tengo para rushar não me just es no me has no me has Gracias por ver el video.